...nuestra andadura con una gala y queremos terminar de gala porque creemos que todo lo conquistado en este tiempo se lo merece. Durante tres meses hemos batido récords de audiencia para un programa de flamenco y hemos conseguido que nos vean y escuchen personas que creían que no les gustaba el flamenco. Gracias a YouTube y al canal internacional de Canal Sur Televisión hemos atravesado fronteras. Por este escenario han desfilado más de 100 artistas de primera línea, entre ellos todos los grandes, salvo muy contadas excepciones. Aquí han actuado los números uno, los que mandan en el escalafón del flamenco, los que más discos venden, artistas como El Cigala, José Mercé, Poveda, Pitingo o La Niña Pastori, que saben lo que es vender millones de discos y triunfar en el mundo, quisieron estar aquí con nosotros. Como el sol la sabe, el sol como tú. Ella es tan buena y no siente pena de su amarga realidad. Y se pinta una sonrisa que tiene que dar. Música 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 Si es que me beses, da a media voz decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos Yo quiero que me beses, ya a media voz decirte que te amo Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me besen, que nadie se entere en lo que nos amamos Que no son besos, oh, de verdad Lo que se compra por el dinero Ay, ay, que no son besos, oh, de verdad Hay una música del pueblo, no sé decir si fa Que oyéndola hay un ritmo nuevo En el ser que tengo guardado Oyéndola sé quién sería Si desea ya fuese ser Es una simple melodía De las que aprendes a vivir Y cuando la jugada en todo va pintando granayos ¿Cómo? ¿Cómo? Allá exaltando un clave y en tu brazo soy yo El filo de la colombre No me quieren coser Calle real del alumno Con la equina de acero En la calle más bonita Que rondan los ojos al ojero Calle real del alumno Como el sol, la sal, el sol, por lo tú Como el sol, la sal, el sol, por lo tú